vamos a hablar con las resoluciones de año nuevo es la cuarta vez que salimos al aire es la cuarta vez que salimos al aire exacto cuarta vez que salimos al aire en distanciados podcast ah pero ahora que tocaste el tema de las resoluciones de año nuevo en general te parece eso una buena idea plantearse uno mismo metas o simplemente como vaya viniendo vamos bien no lógicamente que uno tiene que plantearse sus metas siempre tiene que saber que las cosas fluyan pero uno tiene que saber que es lo que queréis o sea darte un un target entonces es bueno que uno tenga sus metas que sepa que es lo que queréis hacer o a donde queréis llegar o como te visualizas tú tal vez en un tiempo corto pero no que te volváis loco intentando conseguir esas metas o que tengas que lograr que lograrla este año que si no la lograste eres un un fracaso tampoco así sino que ok tenlo presente y trabaja en eso si es como planificarse bueno este que puedo hacer este año con lo que ya en relación con lo que estoy haciendo ya o que más puedo añadir a lo que estoy haciendo o algo como que me me ayude profesionalmente espiritualmente lo que sea que sea pues no no como que sea sea